No me tires del mando ni de la saña Ni de la bandina que soy callada A la flor y a la poliflor y a la verde oliva A los rayos de sol se peina mi niño No te tiro del mando ni de la saña Ni de la bandina que eres callada A la flor y a la poliflor y a la verde oliva A los rayos de sol se peina mi niña La niña nadie tiene más que a su madre Que muy lejos de ella está su padre A la flor del melocotón A la dulce fresa Con los rayos de sol mi niña se besa A la flor y a la poliflor y a la poliflor Ya puedes estar humana Calle de la independencia Ya puedes estar humana Tienes regado tu suelo Con sangre para gozanar Con sangre para gozanar Calle de la independencia Que es villa muy regalada Albalate no es tiugá, que es villa muy regalada Porque tienen una virgen, que virgen de arco se llama Que virgen de arco se llama, la virgen del olivar Música A los niños hace hablar, la jota si bien se canta A los niños hace hablar, a los amantes querer Ni a los ancianos llorar, ni a los ancianos llorar La jota si bien se canta A los niños hace hablar, la jota si bien se canta Con la jota me crié En Aragón yo he nacido, con la jota me crié Aragón y la jota, son mi esperanza y mi fe Son mi esperanza y mi fe En Aragón yo he nacido Aragón yo he nacido, con la jota me crié Aragón yo he nacido, con la jota me crié Aragón yo he nacido, con la jota me crié Aragón yo he nacido, con la jota me crié Aragón yo he nacido, con la jota me crié Aragón yo he nacido, con la jota me crié Yo los aprisionaré Si mis ojos te dan pena Yo los aprisionaré Los cargaré de cadena Paja que pena no te den Paja que pena no te den Si mis ojos te dan pena Cuenta cuentos de terror El barbero de mi pueblo Cuenta cuentos de terror Se ponen los pelos tiesos Y así los corto mejor Y así los corto mejor El barbero de mi pueblo Pena que me está matando Tengo una pena, una pena Tengo una pena, una pena Una pena que me está matando Tengo una pena, una pena Tengo una pena, una pena, una pena Tengo una pena, una pena, una pena He llegado a la puerta de esta niña He llegado gracias a Dios que llegue He llegado donde descansar podré Al pie de la alta colina Abro dos bandos arroyuelos El uno en fuente de amores El otro en fuente de celos El otro en fuente de celos El arroyico de amores Estaba quedando seco Y cada vez crece más El arroyo de los celos El arroyo de los celos Me despido de monce rojos y llaves Me despido manojito de Rosalén El arroyo de los celos El arroyo de los celos Corazón mío en la calle Cuando nos encontraremos Corazón mío en la calle Allí ajustaremos cuentas Y aquel que deba te pague Y aquel que deba te pague Cuando nos encontraremos Aunque vive en tierra extraña No pierde el aragonés Aunque vive en tierra extraña El amor para su virgen Y el recuerdo de su patria Y el recuerdo de su patria No pierde el aragonés ¡Ay, madre de diez! 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 Ni tampoco quise yo Y ahora que ya no hay remedio Cederíamos los dos Cederíamos los dos Tú no quisiste ceder ¡Ay, madre de diez! ¡Ay, madre de diez! Suspiros de mi garganta ¡Ay, madre de diez! 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 Sapeito de nue y tumaguardacia Lo peito me brincan Tornarte a besar Lo nuestro querer no se creverá aunque echarre nuito y te pagan flora. Yo no quiero viergo el llor de cristal, mulliaos por clarimas que culpa no hay. Escuita mujer dicha de florar, yo siempre he estado tuyo, tú me has de estar. Dicen que un querer lleve dos no más, y que lleve más fácil verlo caminar, cuando el uno cae el otro a levantar. Cuando el uno cae el otro a levantar. Sa peito de nuei, tu magoa razia, lo peito me brincar, te quiero besar. ¡Gracias! 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 Lo que por la jota siento yo no sé cómo expresar lo que por la jota siento que para un canto tan grande es pequeño el pensamiento es pequeño el pensamiento yo no sé cómo expresar Música Lleva el Ebra Agua bendita De Zaragoza para abajo Lleva el Ebra Agua bendita Porque en Zaragoza besa los pies a la pilarica Los pies a la pilarica de Zaragoza para abajo Lleva el Ebra Agua Tú has de decir algo grande Dijeron a una baturra Tú has de decir algo grande Solo dijo Zaragoza Pero ya dijo bastante Pero ya dijo bastante Dijeron a una baturra 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 El olivar del olivo. El olivar del olivo. Amante, si te caerás de la copa de un olivar, no faltaría llorar después de haberte caído. Después de haberte caído, amante, si te caerás. Amante, si te caerás. Amante, si es enero o es febrero, dime, flor, quién te marchita. Si es enero o es febrero. Si es la nieve o la rosada, o son los picaros celos. O son los picaros celos. Dime, flor, quién te marchita. Dime, flor, quién te marchita. Y te veo en la ventana cuando me voy a labrar. Y te veo en la ventana. Se me alegra el corazón para toda la semana. Para toda la semana cuando me voy a labrar. Se llamó Pedro Nadal. El mejor canto de Jota. Se llamó Pedro Nadal. Pero el pueblo lo llamaba el rollo del arrabar. El rollo del arrabar. El mejor cantor de Jota. El mejor cantor de Jota. La ronda zaragozana. Sale por el arrabar. Cruzando el puente de piedra. Ay, para rondar en el pilar. Ay, para rondar en el pilar. Ay, la ronda zaragozana. Ay, la ronda zaragozana. Ay, la ronda zaragozana. Moncayot. 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 Con la ribera. Moncayot. con la ribera que dejarte de querer pulida magallonera pulida magallonera magallonera primero se ha de juntar pulida magallonera la copa para bailar cuando una guitarra toca la copa para bailar y para la propia aragón y la virgen del pilar y la virgen del pilar cuando una guitarra toca en la puerta del baile todos son guapos bien llegando a la cinta cocos y mancos cocos y mancos niña cocos y mancos en la puerta del baile todos son guapos no caeré pero si caigo en la puerta del baile no caeré pero si caigo me levantaré si puedo y si no me estaré largo y si no me estaré largo en la puerta del c baile en el baile bailando la manoleta que le cayó una riga y era bebet y era bebet niña y era bebet en el baile bailando la manoleta el baile el baile se está acabando y la luna se va a poner el baile se está acabando por eso como este ley nos despedimos cantando nos despedimos cantando la luna se va a poner no v semua pero ya no Gracias.